Ven mi amor, acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar el Bayón de Madrid Quintana eres tú y muy quitano yo también Y del Bayón gocemos su ritmo bailar Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este Bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Porque este rico Bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé, viva yo, que esta vez se abrazó Quintana eres tú y muy quitano yo también Y del Bayón gocemos su ritmo bailar Y del Bayón gocemos su ritmo bailar